Para promover la adopción de estilos de vida saludables, la Secretaría de Educación impulsa la quinta semana estatal de alimentación escolar en el marco del Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1939 por la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad es concientizar a la comunidad educativa sobre el problema de alimentación mundial. En la región de Celaya, las actividades se dieron inicio en la primaria Melchor Ortega, del municipio de Cortazar, con una presentación de cuentacuentos, concursos de disfraces alusivos y representaciones centrales. Durante toda la semana, miles de estudiantes, docentes, madres y padres de familia en todo el estado estarán realizando acciones para fomentar los hábitos saludables. Entre otras, se realiza la promoción de actividad física y deporte, el fomento del consumo del agua simple, el consumo de verduras, frutas y legumbres, el correcto lavado de manos, así como la demostración y concursos de platillos saludables. Al dar inicio de las actividades, autoridades escolares destacaron que como comunidad es necesario reconocer a la salud como un componente básico en la formación y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, para así lograr una mejor calidad de vida, al constituir un sólido soporte para tener un buen desempeño físico y mental. Para Vía Noticias, Andrés Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.